¡Y! Y una inmensa esperanza de muy pronto besarte Y así pasa mi vida entre risas y llantos Esperando el cariño que tú me ofreciste y que nunca me diste Yo quisiera que sepas que me muero por verte Que solo ansío tenerte para siempre a mi lado Y al ver que tu cariño me llega cada instante Pienso que ya es bastante el tiempo que he esperado Porque al pasar las horas, las noches y los días Mi vida en agonía se consume esperando Y ha de llegar el día en que me des tus besos Y que en dulce embelezo me digas te quiero con el corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!